Muy buenos días a todos. Antemano agradecerles su acompañamiento. Quisiera que alguien me retroalimentara si pueden escucharnos. Muy buenos días. Sí, el audio se escucha muy bien. Ok, perfecto. Como les comentaba, bienvenidos una vez más a este webinar de la compañía Proeléctrico Representaciones. Quien les saluda a este servidor, Aviel Aguilar. Yo trabajo como ingeniero de soporte y ventas en la compañía. Y antes de empezar, nuevamente quiero hablarles sobre Proeléctrico. Nosotros tenemos ya 50 años en el mercado colombiano y pues Mitsubishi Electric ha sido siempre una de nuestras primeras representaciones. Nos especializamos en la distribución de equipos de maniobra eléctrica para todo el sector, ya sea industrial o de fabricación de gabinetes o tableros. Cubrimos todo el territorio nacional desde nuestra sede matriz ubicada en la ciudad de Medellín. También estamos en la capital del país, en la ciudad de Bogotá, desde donde les estoy hablando yo, desde Barranquilla y desde el ocidente, desde la ciudad de Cali. Ahoritica también estamos con relaciones comerciales con Ecuador, también algo de Centroamérica y Venezuela. En el día de hoy venimos con otro seminario de parte de la compañía Mitsubishi Electric. Nos estará acompañando el ingeniero Julio Estrada directamente desde Mitsubishi, Colombia. Quiero recordarles que estamos siempre presentes en nuestras redes sociales como LinkedIn, Facebook, Instagram, donde también tenemos algunos leads con temas interesantes. Y si nos siguen a través de las redes, pues van a estar enterados de muchas cositas que andamos haciendo, de temas actualizados, de tendencias. Así que, por favor, si tienen ahí a la mano su celular, nos aprovechen esta oportunidad, este momento, para buscarnos en cada una de las redes sociales y seguirnos. Al igual también en nuestro canal de YouTube tenemos material interesante de acompañamiento, de soporte en cuanto a, pues, el manejo de algunos equipos, en cuanto a nuestras líneas de baja atención. Así que es un privilegio para nosotros tenerlos aquí en este webinar. Esperemos que esto se siga repitiendo y nos sigan acompañando. Y que el día de hoy, que vamos a hablar acerca de HMI o interfaces humano-máquina, sea bastante provechoso este tema para sus proyectos y requerimientos. Saludos a todos los presentes. Y ahora quiero que nuestro compañero Julio Estrada, de Medellín, esté compartiendo su presentación y demos inicio a este seminario. Vamos a esperar unos segundos mientras nuestro compañero Julio establece su conexión. Pues, estamos en conexión remota, así que a veces hay algunas dificultades. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, Julio, te escuchamos. ¿Están viendo la presentación, Javier? No, por favor, compártenos tu pantalla. Un segundo, por favor. No, no alcanzo, Javier, no alcanzo a compartir la presentación. Ahí no se ve, no se ve nada de mi pantalla. Ok, déjame. Ok. Creo que ahora sí. Javier, ¿me escuchas? Creo que es la misma pantalla que mostraba Javier, pero sí, ahí estamos mirando un escritorio. La presentación. Sí, se ve la presentación, Javier. Sí, ahí se ve. Está en la 2000. Ok, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos. Como les comentaba Javier, mi nombre es Julio César Estrada. Yo trabajo para Mitsubishi Electric, en la división de automatización. Soy especialista de producto. El objetivo, la idea de esta presentación es hablar un poco sobre las características y funciones de nuestras HMI. El portafolio es un portafolio un poquitico amplio, así que vamos a tratar de discriminar un poco para que sea lo más efectivo y objetiva la presentación. Bueno, como los que estuvieron en la presentación pasada, me gusta que hagan preguntas. No hay ningún problema, pueden escribir por el chat y pues Javier me va a ayudar informándome sobre las preguntas que ustedes están haciendo. Voy a tratar de respondérselas de la mejor manera, pues si no tengo la respuesta, pues en algún lado debe estar y la vamos a buscar y les vamos a tratar de ayudar con la información. Sin ningún lío, no hay problema. Espero que sea muy participativo. Bueno, las pantallas o las HMI nuestras se conocen como GOT. Estamos en la serie GOT2000. Las GOT2000 son pantallas desarrolladas por Mitsubishi, hechas todas en Japón, básicamente. Estas pantallas, pues como muchas otras pantallas tienen diversos tipos de características, en mayor o menor medida de acuerdo al tipo o al grado o al performance que manejen cada una de ellas. Estas pantallas, las pantallas básicamente se utilizan en el mercado como para, digamos, para hacer interacción con los elementos del proceso. Básicamente se tiene como la idea o la noción de que las HMI están conectadas, están ligadas a un PLC. Vamos a ver que realmente no es necesario o no es tan de obligatoriedad tener este, digamos, esta configuración PLC pantalla. ¿Dónde utilizo yo una HMI? Bueno, en cualquier tipo de proceso, ¿cierto? Donde haya un proceso de automatización y yo quiero o, digamos, el cliente quiere desarrollar una aplicación que pueda interactuar de forma particular con su proceso, pues, digamos, que va a requerir de una pantalla. Las pantallas nos ayudan a formar un proceso de manera, digamos, de manera un poco más amigable, ¿sí? O sea, la persona que va a operar mi proceso, mi máquina, mi arquitectura de automatización, pues, va a ser una persona que no necesariamente va a estar ligada al mundo de la automatización. Simplemente va a ser una persona que va a operar su proceso, su máquina, entendiendo cuáles son las variables que maneja su proceso, pero independiente de lo que hay detrás de la HMI, que es una arquitectura de automatización. Entonces, ¿dónde aplicamos las HMI? Pues, en cualquier sitio, o sea, en cualquier máquina, en cualquier proceso, bien sea textil, farmacéutico, empaques, minería, sistemas de control de bombeo, plásticos, impresión, etcétera. O sea, donde queremos que haya automatización, podemos tener una HMI o no la, o sí, o digamos que no es 100% necesario, pero digamos que sí, en ciertos procesos, se vuelve obligatoriedad porque requerimos de hacer que la máquina funcione de una forma idónea, adecuada, teniendo estas herramientas que nos facilitan la manipulación del proceso. Bueno, aquí vamos a entrar un poquitico en las familias, en las familias de pantallas de HMI, como les decía, Mitsubishi maneja hoy en día una serie que se llama la GOT2000 y está discriminado por familias. La familia, además, digamos, en más alto performance es la GT2000. Es una pantalla que tiene, digamos, todas full características en cuanto al manejo de una pantalla, pero lo más importante es que podamos discriminar esas pantallas de acuerdo al código, a la referencia que nos presentan. La GOT2000, la GT27, que es la pantalla de más alto performance, tiene, como lo podemos ver aquí en esta presentación, tiene un código, GT27 nos indica el tipo de familia, el siguiente número nos va a indicar el tamaño, digamos, las pulgadas de diámetro que tiene la pantalla y luego vamos a ver unas características adicionales. Este tipo de código es muy, digamos, muy característico para nosotros, para Mitsubishi. Seguramente algunas otras marcas manejan códigos similares, pero este código como tal nos va a dar un indicio relativamente claro de qué tipo de pantalla tenemos en nuestras manos, ¿cierto? Igual como los que estuvieron en la presentación pasada de PLC, ese código que aparece ahí a un lado, a un costado del equipo del PLC, o en la pantalla en este caso, nos está dando ciertas características que nos van a decir con claridad qué tipo de pantalla estamos manejando, ¿sí? En este caso, GT27, la GT, por ejemplo, esta es una GT12, es una pantalla de 12 pulgadas, ¿sí? Y tiene, digamos, un tipo de alimentación especial de acuerdo al código que nos está dando, una resolución de pantalla, etc. Tenemos otro tipo de pantallas, por ejemplo, tenemos la pantalla GT25, la GT21, que son pantallas de un poco menos de performance que la GT27, enfocadas también en diversos criterios de aplicatividad en la automatización. Vuelvo y les indico, el código nos está diciendo qué tipo de pantalla, qué tipo de procesador, qué capacidad de memoria obtenemos en ellas. Por ejemplo, aquí tenemos una pantalla que es una pantalla que comercializamos bastante, que es una pantalla modelo GS21, es, digamos, la versión básica de Mitsubishi. Esta es una pantalla que viene en 7 pulgadas y en 10 pulgadas. Es una pantalla que se vende muy bien aquí, aquí en Colombia la hemos vendido muy bien. Que tiene, vamos a ver, es una pantalla, digamos, básica para nosotros, pero es una pantalla que tiene muchísimas, muchísimas características. En la parte final de la presentación vamos a hacer una reseña sobre este modelo de pantalla porque es muy interesante. Otros tipos de pantalla que fabrica Mitsubishi, tenemos, por ejemplo, la pantalla tipo Handy, que es una pantalla que se utiliza para, digamos, para soporte manual, o sea, que tú la agarras en tu mano para hacer, digamos, algún tipo de proceso donde yo tengo que, o el operario tiene que estarse desplazando, moviéndose por el entorno de la máquina para poder así hacer su manipulación. Hay otra pantalla que la conocemos como la pantalla Rugged, que es una pantalla especial para aplicaciones de ambientes complicados. Y la pantalla tipo Open Frame, que es una pantalla que no tiene bisel, como pueden ver, esta de acá, que se utiliza básicamente para empotrar en el gabinete, en la puerta del tablero, y que, bueno, sirve, digamos, para ambientes donde yo tengo que hacer una limpieza muy frecuente del frente de mi tablero, de mi gabinete. Estos son los modelos de pantalla que manejamos, pues aquí en estos hay una cantidad de referencias grandísimas. Bueno, ¿qué herramientas les podemos entregar a ustedes para que vayan seleccionando sus pantallas? Entonces, hay una guía de selección de producto. En esta guía de selección de producto me va a dar, digamos, detalles de la referencia, el código de este equipo. También, pues, tenemos aquí a Proeléctrico que nos puede ayudar también, nos puede apoyar en la selección de las HMI. Y, básicamente, la guía de selección se las dejo, se las envío por correo para que la descarguen y la tengan ustedes en su poder. Bueno, pasemos a esta parte de acá. Esta es la guía de selección. Pues, aquí, esa guía la van a tener con más detalle ustedes. ¿Qué más puedo tener? En las pantallas yo puedo tener, digamos, también algunos accesorios, algunos elementos opcionales que me van a llevar la HMI, digamos, a un nivel diferente, ya que la pantalla por default tiene algunas funciones, pero otras requieren de algún tipo de accesorio, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos una tarjeta que nos sirve para hacer una conexión a través de USB a una impresora. Esa tarjeta lo que hace es que me va a ampliar la cantidad de drivers de conexión porque las pantallas por defecto vienen con conexión a algún tipo, a algunos tipos de impresora. Pero tenemos, entonces, también tarjetas para conexión de video, para toma de audio, para salida de sonido, tarjetas de expansión en entradas y salidas. Tenemos una tarjeta, por ejemplo, bien especial que es esta tarjeta, al final, que se llama la GT25 WLAN, que es una tarjeta que me sirve para hacer conexión tipo Wi-Fi a un sistema de comunicación estándar. Y desde ahí la pantalla puede emitir su Wi-Fi y de acuerdo al modelo de pantalla, entonces también puedo generar mis aplicativos o puedo desarrollar mis aplicativos a través del software y con base en la conexión externa de un dispositivo, bien sea un celular, una tablet, etcétera, conectarme directamente a la pantalla. Algunas de las características de las pantallas, por ejemplo, la GT27 y 25 es una pantalla que cuenta con varios tipos de periféricos, entre ellos un puerto Ethernet, un puerto RS-232, un puerto RS-422, RS-4985, puerto USB, puerto mini USB, tiene también el slot para la conexión de la tarjeta Wi-Fi que les mencionaba anteriormente. Adicionalmente a eso es una pantalla que tiene aquí en su parte superior, tiene un sensor, un sensor como de proximidad que nos sirve, digamos, para hacer el apagado automático de la pantalla y el encendido automático de la pantalla. También esta HMI cuenta con un puerto frontal USB y mini USB para hacer la conexión de la pantalla y poder hacer la programación. Esto está a través de una tapa que tiene en su frontal. Y adicionalmente a esto, esta pantalla tiene una memoria, una memoria extendida de 128 megas, que nos sirve obviamente para poder almacenar más o desarrollar más aplicaciones en la pantalla. Pero adicionalmente a eso también nos sirve para guardar, por ejemplo, información, logger de datos y nos sirve para almacenar, por ejemplo, imágenes en alta resolución e incluso la podemos utilizar para almacenar, digamos, los manuales tipo PDF que podemos tener dentro de la pantalla y así poder dar, digamos, una respuesta al usuario o una, digamos, una asesoría, un acompañamiento al usuario de forma más directa. Estas pantallas también tienen otras características como, por ejemplo, las pantallas, esta versión de pantalla, la GT 2725, son multitáctiles y tienen, no me acuerdo cómo se llama esta función, que es la que tienen los celulares ahora que tú te puedes desplazar con la pantalla, o sea, moviendo la pantalla hacia los lados y puedes cambiar la pantalla y puedes visualizar otros estados de la pantalla simplemente con desplazarte con la mano, ¿sí? No sé si me entiendan esa parte. Este es un modelo también especial de pantallas que es la pantalla modelo blanco. Esta es una pantalla muy, muy enfocada y muy especificada para aplicaciones de alimentos con características similares a la pantalla anterior, pero tiene características también para ambientes explosivos, ¿sí? Entonces, es otro modelo de pantalla que nosotros también podemos disponer y estamos, digamos, tenemos en nuestro portafolio. Muy similar a la anterior, pero enfocada en ese tipo de ambientes, por ejemplo, para la industria química, farmacéutica, petrolera, etc. ¿Qué otra? Por ejemplo, aquí tenemos este modelo que es la pantalla que les mencionaba ahorita que no tiene la GT 25, pero que no tiene marco. Entonces, digamos que así podrían ver, no sé si en la imagen se alcance a ver claro, digamos que podrían tener la pantalla empotrada dentro del gabinete y se va a ver, digamos, plana, lisa. Esto a veces es importante, a veces es requerido en, digamos, en la industria de alimentos, donde, digamos, cualquier bordecito de estos puede generarme un problema en cuanto al manejo de residuos alimenticios, ¿sí? Entonces, este es un modelo de pantalla bien específico para un ambiente bien especial. La GT 21 es, digamos, una de las familias pequeñas que nosotros manejamos. Hoy en día la tenemos en 13, bueno, aquí aparece el tamaño. Bueno, tenemos este modelo de pantallas que viene en 3 pulgadas, en 4 pulgadas, más bien 3.7 pulgadas, 4.2 pulgadas, y salió una versión nueva en 5 pulgadas. Esta es, digamos, también la versión, una de las versiones básicas que nosotros manejamos, pero esta versión también se puede conseguir con puerto Ethernet, puertos seriales, puerto mini USB, posibilidad de expansión de un puerto de memoria. Es, digamos, la pantalla, una de las pantallas más básicas que nosotros manejamos. Viene, ah, bueno, también viene a color y viene una versión en escala de grises, que es importante, son pantallas ya muy, muy básicas. Y tenemos la pantalla, la GS21, la GS21-07 y 2110, son pantallas de 7 y 10 pulgadas. Son las pantallas, digamos, las pantallas simples que maneja Mitsubishi, pero básicamente es una pantalla que tiene puerto SD. O sea, yo puedo ahí guardar, digamos, guardar el programa de la pantalla, puedo almacenar trazabilidad, o sea, puedo hacer un datalogger, tengo puertos Ethernet y puertos seriales, tiene puerto mini USB para programación y básicamente es una pantalla que cuenta con una resolución de 65K colores, o sea, una pantalla de alta resolución. Ahí perfectamente puedes tener almacenadas imágenes, fotos, y se ven muy bien. La protección frontal de la pantalla, de esta pantalla y las pantallas anteriores mínimo, es de IP65F, o sea, maneja, digamos, se puede, digamos, se puede lavar exteriormente, no a chorro de alta presión, pero sí se puede lavar, esta versión de pantalla se puede lavar con agua por el frente. Esta pantalla cuenta con una memoria de 9 megabytes, pues es más baja que las anteriores, pero es suficiente para hacer un proyecto donde yo necesite tener, no sé, 20, 30, 40 pantallas sin ningún problema. Lo hemos hecho y no hemos tenido ningún inconveniente con esa cantidad de memoria. Adicionalmente a eso, bueno, si, por ejemplo, queremos guardar en una pantalla de este tipo de estos modelos, por ejemplo, queremos guardar imágenes de alta resolución que se consumen bastante memoria, lo que podemos hacer es que las podemos descargar en una memoria USB, entonces, eh, perdón, una memoria SD. Entonces, si tenemos un proyecto donde queremos tener imágenes de alta resolución, las imágenes quedan guardadas en esa memoria exterior y no tenemos ningún lío también en el manejo de esa capacidad de memoria. Aquí tenemos las pantallas Ruger, que es la que les había comentado ahora. En específico, estas pantallas tienen características bien, bien especiales, como por ejemplo, el manejo, el manejo de, o digamos, la capacidad de poder trabajar en ambientes mucho más complejos que una pantalla de tipo estándar. Por ejemplo, esta pantalla me trabaja entre menos 20 grados y 65 grados, ya es, ya es una, un rango de trabajo bien, bien elevado. Son pantallas de alta resistencia, o sea, mucho más resistentes a un golpe que cualquier otra pantalla de los modelos anteriores con una capacidad y una resolución mucho más elevada en cuanto a definición de la imagen. Así que, por ejemplo, si las tienen en ambientes abiertos donde les va a llegar los rayos del sol, etcétera, entonces las pantallas van a tener una muy buena visibilidad, o sea, se pueden visualizar de una forma muy, muy clara debido a esa especificación que tienen para ambientes más complejos. También pueden trabajar en ambientes, por ejemplo, de alta vibración, por ejemplo, el caso, por ejemplo, las he visto, por ejemplo, en estas máquinas de construcción, en, no sé, en las retroexcavadoras, en las máquinas, en los rockets, pues, que llaman que son las máquinas perforadoras que utilizan para abrir montañas, por decirlo de alguna forma. Esta pantalla cuenta también con IP66F y IP67F. Entonces, es bueno que tengan una idea sobre estos tipos de modelos que son bien, bien especiales para aplicaciones, digamos, donde hay un grado de complejidad ambiental mucho mayor. Dentro de, digamos, la pirámide de proceso industrial, hoy en día las HMI no están únicas y exclusivamente enfocadas en el control de proceso base, o sea, del control de, o el manejo más bien, o la supervisión de sensores, de elementos de campo, llámese, por ejemplo, CNC, llámese servomotores, variadores de velocidad, sino que ya están en una escala un poquitico más arriba, debido a que nuestras pantallas cuentan con la posibilidad de llevar la información ya a un sistema de manejo de información, de manejo de datos, que se conoce como el SAP o el sistema IT, a través de sus módulos, ya yo puedo tener en una HMI un sistema de interfaz que me pueda llevar esa información, toda esa información de proceso de campo al manejo de datos a través de sus periféricos. Entonces, yo puedo tomar información del campo y llevarla, por ejemplo, a un sistema de almacenamiento de información, a un sistema de base de datos, a un sistema de control de información o de base de datos, a un oracle, etc. Él tiene, digamos, las características idóneas para hacerlo. Cuando alguien, por ejemplo, necesita, quiere llevar esa información de esta manera, lo que hace es que nos informa, nos dice qué tipo de base de datos maneja, y la pantalla se le vende con ese tipo de driver de comunicación, por decirlo de alguna forma. Como les comentaba, entonces, toda esta información la podemos llevar ya al ERP, la podemos llevar ya al, digamos, a nuestros ingenieros de sistemas en las plantas para que ya puedan manipular la información y puedan hacer gestión de información. Entonces, esto es bien, bien interesante también. Las pantallas ya dan un paso más adelante haciendo gestión de información. Sí, tenemos preguntas relacionadas con los grados IP de las pantallas y creo que Julio ya hablaba sobre eso, pero no sé si han entrado otras personas más a nuestro seminario. No sé si quieres de pronto hacer un breve comentario acerca de los grados de IP de nuestras pantallas. Si alguien también pregunta significado de la letra F. Bueno, la letra F significa que solo el frame, ¿no? Puede decir IPS 65F, quiere decir que solo el frame tiene el grado de IP. Sí, Julio, coméntanos. No, básicamente en la guía de selección de producto van a encontrar referencia por referencia cuál es el grado de protección. Son tantas referencias y tantos códigos que a veces varían en la misma familia, varían el grado de protección. Entonces, es importante que con la guía de selección nos vayamos, digamos, nos vayamos caracterizando nuestro requerimiento, nuestras necesidades. Ok, tenemos otra pregunta relacionada con el software. Nos pregunta Wilma Ruiz, ¿el software de programación de las pantallas es libre? No. Ahorita vamos a hablar un poco sobre el software, pero el software no es libre. Lo que sí les quiero decir es que hay una, en la página web, hay una versión pre-work de nuestro software que pueden descargar. Adicionalmente a eso, tenemos la posibilidad de hacer una, digamos, una simulación de nuestra pantalla conectada al simulador del PLC. Entonces, podemos hacer, digamos, una interacción y hacer una comprobación de nuestros proyectos antes de ir al campo, pues de ir al sitio de trabajo. Podemos hacer nuestro propio desarrollo y lo podemos verificar y simular en el software. El software se llama el GT Works o GT Designer. Estamos en la versión 3. Entonces, es importante que lo descarguen. Incluso, yo les había comentado en la presentación pasada que la idea era en una próxima presentación, en una próxima charla, hacer un breve ejercicio, una breve presentación sobre la programación de los PLCs y las pantallas. ¿Cierto? Creo que sería interesante para todos poder ver cómo se hace el desarrollo y la programación de estos equipos. Entonces, los invito para que descarguen el software y nos veamos en esa próxima presentación y podamos hacer un poquitico de ejercicio práctico sobre programación. Ahorita les voy a tocar un poquitico más el tema de software para que les clarifiquen algunas ideas. ¿Listo? ¿Algo más? Bueno, quien más nos pregunta acerca de que si nuestras pantallas pueden conectarse a un web server. Y te hago la otra pregunta. Dice, ¿cuál sería el tiempo de vida útil de estos equipos? Bueno, lo del web server depende del modelo. Por ejemplo, la GT 27-25, no solo se puede conectar a un web server, sino que sirve como web server. O sea, él puede generar las, digamos, puede ser como el generador de ese tipo de pantallas y de visualizaciones para hacer una conexión web server. ¿Sí? No sé si les quede claro. El PLC, los PLC y los FX5, como vimos la vez pasada, tienen web server, tienen la función de web server. O sea, que yo les descargo una página web. Las pantallas tienen algo similar, pero el desarrollo de esas pantallas que yo puedo monitorear de forma remota, yo mismo los voy a generar. Los voy a generar a través de una herramienta que vamos a de pronto poder ver más adelante. Pero sí lo hace. Y yo puedo conectar vía Wi-Fi a través de esa tarjeta opcional que les comenté anteriormente, puedo hacer ese tipo de conexión. O lo puedo hacer a través de un router físico. ¿Sí? Entonces, no hay lío con eso. Ah, y la otra pregunta, la otra pregunta, ¿cuál es? Se me escapa. La otra pregunta, pues, está relacionada con el tiempo de vida útil de las pantallas. Bueno, el tiempo de vida útil de las pantallas está en cada una de las guías de selección, o más bien en la guía de selección. Depende más bien de la cantidad de horas de trabajo. No recuerdo en estos momentos el dato. Ahorita, si quieren, lo miro. No recuerdo si son 10.000 horas o algo así. Pero la vida útil de las pantallas está en la guía de selección de producto. ¿Sí? Listo. Por eso es importante tener esta guía bien a la mano. Ahorita les pongo el link ahí en el chat. Si me dan un segundito para que lo puedan todos tener. Bueno, como les estaba comentando, seguimos con la presentación. Yo ya tengo la posibilidad de hacer y de gestionar esta información, toda la información que yo manejo a través de la HMI, para que, digamos, que la información que pasa a través de ella se pueda gestionar a nivel global, ¿cierto? Para que se pueda llevar esa información a una IT, para que se pueda llevar a una base de datos, para que se pueda llevar, digamos, a datos más tangibles para una persona que hace gestión. Por ejemplo, archivos de Office, archivos, por ejemplo, envío de información a través de una VPN. Sí, todo ese tipo de información, yo ya la puedo ir gestionando a través de una HMI, ¿cierto? Ya no me voy a quedar con la información que pasa, que pasa sobre el control del proceso, sino que yo ya voy a poder gestionar los datos y así poder, digamos, tomar acciones y medidas en términos productivos, ¿sí? También voy a poder tener, digamos, una información de diagnóstico sobre el proceso mucho más amigable y mucho más asertivo. Ese es, digamos, que el principio, el objetivo de trabajo con las HMI de hoy en día, un poquitico dejando un poquitico de lado lo estándar, que es el control de mi máquina. Bueno, vamos a entrar un poquitico en las características y funciones básicas o principales de nuestras HMI. Entonces, las HMI, pues, digamos, como cualquier estándar, pues, maneja un sistema de manejo de alarmas, una función de alarmas, pero las características adicionales de esto, básicamente, las van a poder ver a través de la programación de la HMI y son, por ejemplo, que yo puedo ya, esta información, esas alarmas, yo ya las puedo almacenar, las puedo almacenar, por ejemplo, en mi caso, en una de estas SD para reportar esa información o para enviar esa información a mi sistema o a mi compañía, para que mi compañía tenga la supervisión y tenga, digamos, el historial de esas fallas de mi máquina, ¿cierto? Entonces, yo puedo, por ejemplo, activar una función para que él envíe un correo y me dé la indicación de la existencia de una falla en mi proceso. También tengo esta opción o esta función que se llama Data Logger, ¿sí? O Data Logging, y es que yo puedo almacenar la trazabilidad de mi proceso, o sea, puedo ir, por ejemplo, reportando la información minuto a minuto, segundo a segundo de qué es lo que está sucediendo con mi máquina, con mi proceso como tal. Por ejemplo, no sé, si yo quiero monitorearme una caldera, entonces yo puedo tener el estado de mis variables y de mis variables de presión, temperatura, flujo, etcétera, y esa información yo la voy a poder almacenar en una base de datos, más bien en una memoria interna o en la memoria SD, que yo le puedo colocar a la pantalla y así puedo tener ese reporte de información. Esa información, ¿cómo la puedo yo enviar después a, no sé, a mi sistema de producción? Entonces, las pantallas, por ejemplo, cuentan con una función que es la función FTP. Entonces, yo ahí puedo descargar ese archivo y lo puedo ya almacenar en mi base de datos. Esa es una forma, ¿cierto? Otra forma es que hay, en los modelos de pantalla, como les comentaba ahora, algunos modelos cuentan con la posibilidad de expandir a una función que se llama modo mesh, o más bien función mesh, y es que yo ya puedo interactuar directamente con mi base de datos. Oye, le están haciendo alguna otra pregunta por ahí. Sí, tenemos una pregunta relacionada con las actualizaciones. Bueno, alguien pregunta cuántas actualizaciones permite la familia GS21. Me imagino que se refiere al firmware o a la programación, no sé, a las veces que se puede programar. Sí, cada que tú le descargas la aplicación, estás actualizando el firmware de alguna manera. Sí, realmente la pantalla directamente no se le actualiza al firmware, se le actualiza a través del mismo software. No tenemos ningún problema, ningún lío a la hora de hacer una reactualización de mi proyecto, ¿cierto? O sea, no hay una necesidad de descargarle directamente, por lo menos a estos modelos de pantalla básico, un firmware. Solamente se hace actualización de firmware directamente cuando yo voy a utilizar alguna de esas funciones, esas licencias especiales que están, digamos, dedicadas a, más bien dedicadas a software, o sea, que no son un hardware específico, ¿sí? Por ejemplo, si yo le quiero adaptar una tarjeta de comunicación, posiblemente él me pida que actualice el firmware, pero eso lo voy a hacer a través de mis herramientas de software. Ok, tenemos otra pregunta relacionada con, dice, ¿qué modelos de HMI pueden compartir información con bases de datos y ERPs? Sí, todas las pantallas GT25, 27, a través de una tarjeta que se llama Módulo MES. Así puedo hacer, digamos, esa conexión directa a mi base de datos. Ok, alguien pregunta, ¿cuál sería el tiempo entre fallas que tienen las familias S21? Entre fallas, o sea, del hardware como tal, si la pregunta es sobre el hardware, la pantalla, realmente Mitsubishi hace, estos modelos de pantalla los hace con una, con un tiempo de, un intervalo de fallas estudiado de 10 años. O sea, cada 10 años o la ocurrencia de una falla, igual que los PLCs. Creo que esa es como la pregunta que, o la respuesta que, a la pregunta que está haciendo alguien por ahí. No sé si, si sea lo que está preguntando. Bueno, alguien pregunta, ¿se pueden hacer HMI remotas conectadas a través de internet mediante el GOT2000? Bueno, no sé, Julio, si nos vas a hablar acerca del soft got más adelante, creo que... Sí, sí, más adelantico les voy a hablar sobre... Sí, eso lo pregunta Santiago Machado, entonces Santiago, ahorita Julio nos va a estar compartiendo acerca de eso que estás preguntando y nos va a quedar más claro a todos. Entonces, ahorita respondemos esa parte. ¿Podemos seguir, Julio? Listo. Otra de las funciones que tienen las HMI es el manejo de recetas. Entonces, son funciones propias de la pantalla, entonces yo ya puedo hacer una manipulación de una receta o de varias recetas y esa información la puedo cargar a través de una memoria CD, la puedo cargar directamente a través del mismo panel, pero entonces digamos que la edición y el manejo de la receta se puede hacer indirectamente. ¿Sí? Puedo guardar recetas, puedo cargar recetas, puedo buscar entre un menú de recetas y bueno, esto para los conocedores un poco de este tipo de funciones pues es muy práctico. El manejo o la carga de los documentos, lo que les había comentado ahora, yo puedo cargar en ciertas versiones de pantalla, no en todas, en la GT27 y GT25, puedo cargar los manuales directamente dentro de la pantalla para así poder, digamos, buscar los códigos de errores, buscar algún problema o algún requerimiento que tenga sobre el proceso. Julio, sería importante, no sé si todos los que están en la sala tienen claro el tema de las recetas. Cuando el ingeniero Julio se refiere a recetas, hagamos un ejemplo bastante claro, no sé, la empresa que fabrica las galletas de chocolate, digamos que en esa pantalla metes los parámetros como, no sé, vas a dosificar la cantidad de azúcar, la cantidad de harina y eso lo concentras en una pantalla, en la cual Mitsubishi nos facilita una herramienta que se llama ReCIP, en español recetas, y te facilita todo el trabajo, ¿no? Porque te arma una especie de, de una pequeñita base de datos donde tú parametrizas la receta de un producto final, ya sé, llámese de alimentos, llámese del sector de acero, de cualquier tipo de industria. Entonces, esta pequeña función es bastante importante y muchos de nuestros clientes la utilizan, la consultan mucho porque les facilita el trabajo a la hora de hacer la ingeniería. No es lo mismo tener que empezar desde cero, hacer todas estas plantillas a que ya una pantalla te facilite de cierta manera poder meter estos datos y representarlos y que te salga un producto ya terminado en X máquina, ya sea textil, de alimentos, o lo que sea. Entonces, a eso nos referimos con el tema de recetas para de pronto los que no están relacionados con el tema. Ok, gracias, Javier. También tenemos en las pantallas de la gama alta, la 27 y la 25, también tenemos funciones de video y multimedia. Así que yo puedo, por ejemplo, tener la pantalla grabando mi proceso, ¿cierto? Digamos, yo estoy haciendo, no sé, estoy fabricando piezas, entonces yo puedo decirle a la pantalla que me grabe la información, me grabe el proceso, obviamente a través de una cámara, pero yo voy a poder dentro de la pantalla, voy a poder visualizar estos videos y voy a poder monitorear, digamos, en caso de que esté supervisando errores o fallas en mi aplicación, poderlos detectar detectar rápidamente, ¿sí? Puedo grabar videos, puedo reproducir videos y puedo proporcionar instrucciones de audio al operador, esto se hace a través de las pantallas, como les decía, las pantallas G20 y G20 y G25. También puedo, en todas las pantallas puedo desarrollar scripts, ¿qué son los scripts? Es una, el script es como un lenguaje de programación básico donde yo le puedo generar instrucciones un poco más allá de lo que tiene que ver con la visualización de la pantalla, algo, digamos, de control específico, lo puedo desarrollar dentro de la misma pantalla. Por ejemplo, ¿para qué me puede servir eso? Para generar acciones, generar, digamos, a través de funciones de comando, puedo generar acciones en torno a la manipulación de mi proceso. Esto se utiliza, básicamente se utiliza cuando yo no estoy utilizando un PLC dentro del control, ¿sí? Por ejemplo, en una aplicación donde yo tengo una pantalla conectada directamente, no sé, a un servomotor, a un variador de velocidad o algún otro, algún otro periférico. Eso también se puede hacer. También, obviamente, como pues digamos, como cualquier pantalla tipo estándar, yo puedo tener opciones de seguridad, restricciones de acceso a las pantallas, restricciones de carga o descarga de los programas, en fin, o sea, yo ya tengo ahí, digamos, una configuración muy específica en cuanto a seguridad para hacer que la manipulación de mi pantalla se enfoque solamente en la necesidad o en el requerimiento que tenga el cliente, ¿sí? En nuestras pantallas, pues sí, comentan con todas las certificaciones estándar a nivel mundial. Si en algún momento requieren alguna certificación, pues con mucho gusto se las podemos facilitar. Aquí está ya el tema del software, que era lo que me estaban preguntando ahorita. Básicamente, GTWords 3, que es el software de programación de las pantallas, es un software muy completo, hay muchísimas herramientas, yo digo que es amigable, pero son tantas las funciones y tantas las herramientas que yo puedo tener en una pantalla que a veces se hace un poco complejo. Pero para las necesidades básicas, digamos que lo entendería como un software muy sencillo, muy fácil, con muchas prestaciones, muchas herramientas ya disponibles para el desarrollo y la programación. Edición, utilización de pantallas persistentes, lo que nosotros llamamos los templations, que son ya pantallas desarrolladas y enfocadas para diversos procesos. Por ejemplo, yo ya tengo las pantallas desarrolladas para conectar un variador de velocidad, para conectar un servomotor, para conectar, no sé, digamos un medidor, un analizador, etcétera. También tengo funciones de etiqueta, funciones de multilinguaje, funciones de conexión rápida a los periféricos, que es algo que me pregunta mucho. ¿Las pantallas de Mitsubishi solo se conectan aquí por Mitsubishi? No. Las pantallas Mitsubishi se pueden conectar a diversos periféricos, diversos drivers de otros fabricantes. ¿De cuáles? Pues son muchos. habría que mirar en el manual o en el mismo software. Lo que yo hago es que abro el software y ahí la, digamos, la primera instrucción de configuración es con qué me quiero conectar. Entonces, ahí yo voy a poder identificar con qué equipo me puedo conectar. Por ejemplo, les digo algo así como si yo me quiero conectar con un Siemens S7200, S7500, una Lambrale, entonces ahí te va a aparecer el MicroLogic, el ControlLogic, etc. Si me quiero conectar a un dispositivo Modbus, entonces él tiene todos esos tipos de conexiones y las tiene en más o menos medida de acuerdo al modelo de pantalla. ¿Cierto? La pantalla más básica tiene aproximadamente 15 drivers. Y eso lo vamos a poder ver un poquitico de pronto en la próxima presentación. ¿Sí? Por ejemplo, parte de esto ya es un desarrollo de supervisión y monitoreo que ya la pantalla tiene desarrollado. Aquí hay un software bien especial que es el SoftGots, que es un software que viene incluido dentro de la licencia de software de la pantalla, que es un software que se utiliza para configurar mi computador, mi PC, como una HMI. Esa licencia como tal es una licencia, digamos, o sea, el software está ahí embebido pero tiene una licencia aparte. Esa licencia es una licencia física, una USB, pero si ustedes quieren hacer pruebas con el software, el software les va a funcionar por dos horas sin ningún lío, sin ningún problema, pues ahí tendrían después de las dos horas que reiniciar nuevamente el programa, pero podrían hacer la configuración. ¿Esto qué es? es un desarrollo que yo hago específico para un computador, pero con las mismas herramientas de software de las HMI, o sea, los mismos botones, las mismas bobinas, simplemente lo único que yo hago al hacer este desarrollo es que le voy a indicar a la pantalla que es una pantalla tipo softgut, o sea, una pantalla para computador, y ahí voy a dimensionar la resolución de mi pantalla. Es muy importante también para que entiendan, si ustedes hacen un desarrollo de software de una pantalla determinada, o sea, de una referencia de pantalla determinada, perfectamente la pueden convertir a cualquier otra referencia sin ningún problema. En la misma herramienta de configuración del software yo le digo si quiero cambiar o no quiero cambiar de tipo de pantalla, de tipo de pantalla e incluso de tipo de resolución de mi pantalla. Entonces, si en algún momento tienen un desarrollo hecho, por ejemplo, de una AGS 2107, lo pueden convertir a un desarrollo softguts sin ningún problema. Simplemente le dicen tipo de pantalla softguts y él automáticamente les va a preguntar cuál va a ser la resolución de su pantalla o de su computador, cuál va a ser el tamaño, las pulgadas que tiene su pantalla y cuál va a ser la resolución que van a manejar y él les va a hacer la conversión de la aplicación en GS21 a una aplicación de computador o viceversa. Y esto lo van a poder ensayar conectándolo directamente a su PLC y les va a funcionar por dos horas sin licencia. Eso. Algunas otras funciones de la HMI de las pantallas nuestras, unas de ellas son que, por ejemplo, yo puedo hacer un backup o un restore del PLC directamente a través de la pantalla. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener el programa, yo puedo jalar el programa del PLC o puedo cargarle el programa al PLC sin necesidad de tener un computador a un lado. Yo simplemente teniendo la aplicación en mi pantalla se la puedo descargar al PLC o la puedo leer. ¿Sí? Esto es bien, bien interesante. También en los modelos GT27 y GT25 yo puedo tener el programa del PLC yo puedo tener el programa del PLC en formato, digamos, por decirlo de alguna forma básico en ladder puedo tener el programa del PLC y lo puedo editar y lo puedo, digamos, hacer forzados de variables. Entonces yo voy a tener en la pantalla este diagrama que es el diagrama del PLC en ladder y por decir algo hombre, quiero saber que, tengo algún problema con algún sensor y quiero saber qué es lo que pasa. Entonces me puedo meter al programa y puedo verificar que lo que está sucediendo al interior del mismo. ¿Sí? Esto es muy, muy interesante. Es una herramienta bien, bien interesante. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero forzar un contacto dentro del PLC directamente que veo que me está generando algún conflicto, algún problema lo puedo hacer. También, ah, bueno, lo que les comentaba ahora, ahí está en la presentación. Cuando yo estoy configurando mi pantalla, entonces le voy a decir mi pantalla con qué tipo de periférico se va a conectar. En este caso, pues aquí yo le dije que el fabricante era Mitsubishi, entonces me abrió todos los drivers de los dispositivos con los cuales yo me puedo conectar de la pantalla directamente a ellos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso yo tengo aquí los PLCs, tengo los servos, tengo los variadores de velocidad, pero también aquí van a estar existentes los drivers de otros fabricantes. Entonces, aquí voy a poder encontrar el de Alambrale y el de Siemens. Voy a poder encontrar esos otros dispositivos ahí. Es bien interesante esto. Entonces, lo que les comentaba, que yo puedo hacer una interconexión con diversos periféricos o periferias de Mitsubishi directamente sin necesidad de pasar por un PLC. Por ejemplo, aquí están viendo una pantalla que está conectada aquí a un variador de velocidad. La pantalla va directamente al variador y voy a tener pues obviamente conexión a otros PLCs. También estas pantallas cuentan con algo que se llama multicanal. Multicanal quiere decir que yo puedo conectar a diversos periféricos con protocolos diferentes a la misma HMI. O sea, yo tengo por ejemplo un variador de velocidad que es marca X y tiene comunicación Modbus y puedo tener por el otro lado tengo un PLC llámese Siemens y la pantalla me va a hacer esa conexión pero adicionalmente a eso me va a hacer un gateway que va a transferir información de un lado al otro lado sin ningún problema. Aquí estamos hablando también del tipo de conexión transparente La conexión transparente significa que Mitsubishi cuando ya son equipos ya Mitsubishi yo puedo hacer la conexión a través de la pantalla y llegar a esos dispositivos sin necesidad de tener una conexión adicional. Entonces yo estoy programando mi herramienta de ingeniería estoy programando mi PLC pero también estoy programando mis PLCs mi pantalla perdón y mis PLCs yo me conecto a la pantalla por ejemplo a través de un cable USB un cable mini USB y a través de la pantalla hago la conexión a los a los PLCs y al variador de velocidad sin tener otro tipo de conexión ¿sí? Entonces esto me va a servir para hacer digamos como herramienta de ingeniería algo algo muy valioso porque voy a poder hacer esa conexión simple y solamente con un cable de acceso. ¿Aló? Sí, ¿alguna pregunta? Sí. Continuamos. Bueno, aquí por ejemplo la conexión a los servos entonces si yo tengo una aplicación donde yo quiero digamos una aplicación simple donde yo quiero hacer una conexión pues quiero hacer un movimiento simple de un servo no sé un desplazamiento adelante atrás un perfil de movimiento yo lo puedo desarrollar directamente con mi pantalla conectada al amplificador al servo amplificador sin pasar por un PLC este tipo de aplicaciones nosotros las tenemos tenemos las guías rápidas de este tipo de aplicaciones si están interesados en ellas pues con mucho gusto las podemos compartir a Biel está bien bien enterado sobre estos procesos y también nos puede colaborar para que ustedes puedan llegar a ese tipo de aplicaciones fácilmente entonces la herramienta de software el software el GT Word 3 tiene los templations o sea tiene los prediseños de este tipo de aplicaciones donde yo voy a hacer estas conexiones como tal eso también es una parte muy valiosa también lo puedo hacer por ejemplo con los variadores de velocidad yo me conecto a un grupo de variadores puedo conectar 16 variadores en comunicación serial o muchos más variadores en conexión ethernet dependiendo del modelo eso sí hay que verificar qué tipo de modelo tienen por ejemplo la GS2107 puede conectar hasta cuatro periféricos más directamente y así hacer por ejemplo un control simple ¿hay alguna pregunta por ahí Abiel? que pena alguien nos está compartiendo su correo para que le dejamos llegar la información claro que sí daremos llegar la información Wilma Ruiz nos preguntan ¿este HMI pueden conectarse vía BNC? sí por supuesto ahí están las herramientas dentro del software todas las herramientas están dentro del software cabe destacar que la herramienta BNC solo está presente en las gamas GT25 en adelante sí sí correcto pero por ejemplo FTP sí se puede hacer sí se puede hacer con todas las pantallas bueno es que hay que hay que verificar cada uno de los modelos porque cada uno tiene unas características específicas ¿sí? en lo general todas estas funciones que hemos visto están digamos disponibles en gran medida para términos generales pero hay unas aplicaciones que sí son particulares para los modelos de pantalla por ejemplo este tipo de conexiones se pueden hacer con cualquier modelo de pantalla conexión directa a un servo conexión directa a un variador hasta un robot yo puedo hacer conexión directa a mi robot lo de la conexión railers pues que lo que ya hemos hablado anteriormente la conexión railers se hace a través de las pantallas GT27 y 25 no la tiene la GS21 no se puede hacer a través de esos modelos de pantalla a ver aquí está la presentación no me acordaba esto la presentación la conexión con otros fabricantes la conexión con otros fabricantes pues dependen también del modelo pero por ejemplo esto es de una pantalla GT25 y la GT25 miren los driver con los que dispone entonces yo puedo conectar Profibus puedo conectar a Omron puedo conectar a un equipo Toshiba por ejemplo a un Alambrale a un Gifanu un LS etc. ¿sí? estos driver entonces o estos protocolos de comunicación pues los podemos mirar dentro del manual el manual de conexión del equipo que está dentro del software o sea los manuales de las HMI están dentro del mismo software el software tiene ahí cuando se instala el software se instalan los manuales entonces ahí podemos verificar cuáles son los protocolos de conexión disponibles pero como les decía cuando yo voy a configurar mi pantalla desde el principio yo empiezo a hacer un proyecto él me va a preguntar con qué driver se va a conectar y esos drivers que aparecen ahí son los que están disponibles para ese modelo de pantalla en particular ¿sí? aquí está la conexión la conexión OIT pues que yo puedo hacer la conexión a los módulos MES yo puedo obtener la información incluso de periféricos no MISUBI si la puedo elevar a un sistema a un sistema de manejo de base de datos garantía de las pantallas garantía de tres años y garantía de un año en las GS21 a que lo tengan en cuenta la GS simple que es de la que hemos venido hablando anteriormente va a tener aquí definidas unas características bien especiales para ella ya algunas de ellas ya las tocamos ya hablamos de ellas yo diría que en su gran mayoría como les decía son dos modelos en 7 pulgadas y 10 pulgadas con unas funciones por ejemplo la resolución el manejo de la bueno la pantalla touch screen el IPS 65F conexión USB pantalla táctil como vieron MISUBI chip pues pantallas de botones no tiene prácticamente ninguna referencia solamente tiene la tipo handling con algún botón pues pero pero el resto todas las pantallas son tipo touch screen conexión a varios periféricos entonces como les decía o sea yo puedo tener diversos periféricos conectados a mi pantalla y puedo hacer digamos una manipulación de esa información y puedo llevar la información de un lado al otro sin ningún inconveniente esa función se llama se llama ahí se me olvidó ¿cómo es que llama? es la función de compartir información entre ellos se llama transfer data transfer se llama la función correcto bueno también lo que les comentaba la información por ejemplo en este tipo de pantallas yo la puedo llevar piensa a través de FTP o la puedo llevar a través de la tarjeta físicamente de un lado al otro esa es una forma de llevar de manipular la información el software es el mismo software el GT Word 3 que es la herramienta de programación de nuestras pantallas entonces todas las pantallas que hemos visto y se programan con este mismo software existían anteriormente otros modelos de pantalla la GT 1000 esas GT 1000 se programan con un software que se llama el GT Word 2 por si de pronto tienen algún momento algún requerimiento cuando yo instalo el GT Word 3 el instalador me va a preguntar si quiero instalar de una vez el GT Word 2 entonces podría tener ahí los dos software instalados eso es todo compañeros no sé si tengan alguna duda decisional algún tema que quieran que tratemos aquí adicionalmente no sé no sé si hayan preguntas por ahí si nos pregunta Santiago Machado la función de verificación del ADER del PLC se puede leer con las HMIGS21 no 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 se puede ok en este momento pues si tienen más interrogantes estamos abiertos a responderles las preguntas que tengan así que les voy a les voy a dejar ahí el link o a Bielo tú les envías un correo a los a los participantes con el con la guía de selección de producto para que la para que la verifiquen y como les comentaba la idea es en una próxima charla poder hacer una una presentación un poco más técnica mirar cómo se programa la HMI cómo se programa el PLC y cómo podemos integrar los dos elementos para para hacer una una aplicación un poco más más digamos más interesante ¿cierto? entonces con mucho gusto los invito a que a que participen en la próxima charla y podamos hacer esa esa experiencia ese 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 procedimiento así es bueno no sé si tienen más preguntas ¿alguien tiene algún otro interrogante? alguna otra cosa que quería notarles es que nuestras pantallas a la hora de programarlas ustedes son tienen la particularidad de tener son los dueños de la ingeniería hay ciertos fabricantes de pantallas que tú puedes programar las pantallas como el caso de Siemens puedes programar la pantalla pero no puedes extraer el software que hiciste de ella el que hizo el software de ingeniería se queda con ese ejecutable que llaman en esa marca acá con Mitsubishi tú programas la pantalla y si tienes el software obviamente también puedes poner una clave para restringir la extracción del programa que hayas hecho pero es transparente puedes extraer tu programa y volverlo a cargar no pasa como en otros fabricantes que aquel que hizo su ingeniería se queda con eso y toca hacer ingeniería un poco inversa para si hay alguna cierta manera pero tiene un camino tedioso algo tedioso para hacerlo las pantallas Mitsubishi también cuentan con lo que es el manejo de TAPS que es lo que maneja la marca Alain Brailler y algunas otras los TAPS son llamar botones o registros por el mismo nombre por ejemplo arranque de Motorboard 1 así como lo llamaste en el PLC de Alain Brailler en las pantallas gama alta de nosotros T27 puedes trabajar con TAPS entonces y no solamente con registros en las pantallas ya básicas manejamos todo es a través de registro el registro de 100 el registro tal de temperatura pero TAPS también tenemos esas funciones habilitadas en las pantallas entonces listo si no tenemos más preguntas de antemano agradecemos su asistencia y también agradecemos que al finalizar esta presentación les estará llegando un correo electrónico con una encuesta para poder recolectar la información de interés de ustedes en cuanto a la temática que les gustaría que manejáramos en próximos webinars entonces con el ingeniero Julio vamos a estar planeando ya un webinar más práctico y para ello pues ojalá ustedes puedan descargar el software de versión demo y con él pueden también hacer simulaciones mientras que Julio pues va haciendo también su presentación y nos va guiando a través del ejercicio entonces nuevamente los invito a que se unan a nuestras redes sociales a LinkedIn a Facebook a YouTube y que estén pendientes de su correo electrónico para que cada invitación que tengan de parte de nosotros pues nos puedan acompañar que tengan un excelente día y gracias por acompañarnos que tengan un buen resto de tarde